Amigos de Robert Goster México, ¿cómo están? Pues el día de hoy le estamos dando seguimiento a las noticias más relevantes que han sucedido con respecto a la feria de Chapultepec. Y es que a través de un comunicado por la Fiscalía Capitalina, informa el retiro de los sellos de resguardo a poco más de seis meses de los decesos que ocurrieron en una atracción mecánica en la feria de Chapultepec. El martes 14 de abril, el Ministerio Público en Miguel Hidalgo ordenó el retiro de los sellos como parte de la carpeta de investigación, abierta por homicidio culposo. El retiro del resguardo de la Fiscalía se debió toda vez que el inmueble se entregó en posición de Valentina Albarrán Acuña, representante legal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Agentes de esa coordinación territorial, acudieron con el licenciado Joaquín César Caceres Jiménez, notario 132 de la Ciudad de México, quien hizo entrega formal y firmando de conformidad los dos apoderados legales de la feria de Chapultepec, Damián Merlo y Nayeli Velázquez Samán. Recordemos que el año pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiva, lanzó la licitación para renovar y operar la feria de Chapultepec. Indicó que el ganador será anunciado el 20 de abril del 2020. En este caso, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheiva, explicó que la licitación se realiza bajo un esquema abierto y se busca que el parque sea accesible y cumpla con todas las normas de seguridad. La invitación internacional para operar la feria de Chapultepec es bajo un esquema abierto en donde quien presente propuestas puede no solo presentar para juegos mecánicos, sino para un parque de diversiones que sea popular y accesible y al mismo tiempo con las mejores normas de seguridad. En este caso, les comentamos que estamos a pocos días para saber esta información, estas noticias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como RollercoasterMX en YouTube y en Facebook como RollercoasterMéxico y no se pierdan de los comunicados que nos estarán haciendo llegar o en su momento dado que estaremos investigando para que ustedes tengan toda la información acerca de lo que sucederá con la feria de Chapultepec. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.